Mi nombre es Manuel Domínguez, yo soy Marta Domínguez, así que agradecemos a todo el personal del doctor Jiménez y a nuestro integrador también, a Daniel, porque nos ha cambiado la vida. Todo ha sido magnífico, los ejercicios, la terapia, todo, absolutamente todo. Así es que nuestro agradecimiento para ello. Yo quiero agradecer al doctor Jiménez porque desde que lo conocimos me ha cambiado la vida y mi salud sobre todo. Le doy gracias y a Denny por ser nuestro entrenador de ejercicios y porque me he sentido mucho mejor. Gracias.